y seguimos aquí con las muchachas pues ahí dejamos a los muchachos trabajando ahorita están afilando los machetes verdad muchachos podemos ir o no ah bueno miren muchachos vamos a ir por allá a conocer un poco más de eso ustedes sigan trabajando ya vamos a venir bueno no 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 pues no están como quien dice tan atentos no están porque ya gritó la labra y hubiera sido para que vinieran en pura carrera vamos a gritar dale dale dítele a la carrerita vamos a ir a mostrarle a los amigos suscriptores lo que va a ser el este lo que es digamos el el área el área donde vamos a trabajar ajá donde vamos a trabajar está bien bonito lo que es aquí desde allá comienza lo que es una fila o una como le puede llamar carrera no va una fila un poco de piedra eso sigue para allá bien frondosos bien frondosos bien frondosos decir pues que gracias a dios nosotros aquí nos encontramos súper contentes con disteis ah estar contenta tú oh 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 díjela lorena yo quisiera ser como ella que puede hablar inglés no yo no puedo yo no lo mejor no jajaja jajaja oh jajaja oh hemos aprendido ahorita jajaja oh hemos aprendido ahorita en los amigos secretarios que si hay alguien ahí que nos quiere enseñar inglés aquí estamos nosotros para aprendernos para enseñar porque jajaja o si no mire ellos diciendo nos cogen otros yes 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 y ya que y no le dieron la y por eso se equivocó así porque algunos amigos editores que no pueden mucho el español como es español español bienvenido a palabra fíjense que mucha voz que hace el día de la amiga el y gómez elisabeth gómez estaba haciendo torrejas pero de pan bimbo yo nunca lo vía así me dijo pero viera que rica se miraba yo a mí me mandaría quiere decir me mandó fotos como le habían quedado aquí en el salvador quizás no se hace o sí caro yo ya he hecho con unos compañeros de la escuela porque como no cantamos por pan de torta así porque aquí se hace de pan de torta que haga más o menos como es de grueso por ahí así de grande son latas como de quesadillas nombre caro pero como dice que el pan es así no de grueso así alto 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 al de alto así ajá y que me hizo como así ve no no hay yo ahí sé que los dedos no es que hay que accidente va yo hice la seña y el que venden así es como quesadilla y así y el que yo compré así porque era como una voladita así como larguita es que el que hacen es que hornean allá va usted si se lo puede valorena el pan de torta pero verdad que es más grueso que como dijo la cara yo comprado ajá ajá de este porque las cosas esas quedan altas las no quedan bajitas ajá de ese vaya yo solo de ese he comido no la ha comido pues fíjese la obra que a mí no me gustaban no la ha probado a mí no me gusta a mí me gusta a mí me gusta fíjese pero le digo yo a mi mamá que no muy untada de huevo sino que delgadita y yo el huevo se lo quito y que no vaya esté en pensada como nosotros de de no de no de miel de miel sino que medio ajá porque si quedan muy relajadas de dulce a mí me encanta me encanta hacerlas como le dije con leche pasarlas medio por huevo me entiendo mucho y meterlas en la miel que se aguaden bien o ahí está después sacarle un plato sacarlas ya mmm que chico si pero yo le hago de azúcar con esencia de fresa no de dulce de panela así nunca la comida yo con solo con dulce de panela quedan ricas sí para que lo siga para que de la misión la viola la vida no ha comido lo comió como cuatro tamales ocho pupusas y como el tamal lleva especias los frijoles también hacen daño el queso lleva grasa hay un amigo me dijo de que comida pupusas de puro frijolito sin queso pero el frijol también es malo ajá el frijol cuando no está así así que los amigos aclararles y todos los amigos lindos que han dicho que estoy embarazada aclararles no estoy embarazada tengo una enfermedad que se llama colon irritable y por lo cual se me hincha el estomago con casi todo lo que como y vean como se sufre con enfermedad sí usted también tiene de eso va laura usted también padece de hoy en usted también usted lorena bendito sea nuestro padre celestial que no de gracias a dios porque uno con solo frijoles que coma ya anda que el estómago y cuando agarra el dolor es lo más triste dolorcito tan feo pero tan rico y aparte la gastritis que le ayudo también a uno un poquito de todo un poquito de todo hay y aparte que me agarra el dolor de mi enfermedad es porque cuando estaba más enferma ajá siempre me molestaba a veces me caía el dolor aquí y el dolor en este colón porque el colon aquí abierto y a veces se riera como que fuera otro o si no el colon se va para atrás ajá ahí como que le jalan por detrás a uno los dolores hay tipo contracción de embarazo o algo así ajá así exactamente si por lo que no tiene pero me imagino que hay ahí decirle a los amigos suscriptores si amigas porque esto le da a los hombres y mujeres si porque el médico que me atendió a mi que fue a consulta me dijo que tenía la misma enfermedad que el algún remedio casero ahí que nos puedan decir esto es bueno y esto pues nos va a ayudar bastante que esté a nuestro alcance ahí de poder hacerlo a mi me recetaron ahí algo pero de lo que me dijeron que hiciera solo tenía linaza no tenía lo demás entonces no dame hacer piña cuando no tenía ni linaza ni mono no podía hacerlo si porque hay que comprarla si porque hay que comprar papaya o sea piña y ciruelas el médico me dijo coma ciruelas que sea una o dos en ayunas me dijo y coma un pedazo de papaya o de piña y después tomes la pastilla que estoy dando y después desayunen le va a ayudar mucho para el colo pero yo he hecho lo que segundo que me dijo la pastilla después comer si no pero sabían ustedes yo me siento como que he andado experimentando no pero yo me acuerdo no me acuerdo exactamente muy bien pero vi de un video donde decían que la piña hace que explote la úlcera o sea que si puede comer usted un pedazo nada más o dos pedazos pero si usted ya agarra una piña y se dicen que es malo la piña es buena para para el colon y para también para cuando tiene algo de los riñones porque es diurético eso ayuda a que usted pueda sacar líquido ajá así me dijeron a mí y yo hice el intento compré la piña y compré el aceite y a la hora me dijo René no era de este aceite mejor ya no lo hice el aceite de oliva es horrible esa toma por cierto horrible yo tomé licuado y dije yo licuado de papaya con piña mmm rico y yo compro la piña la muchacha compro la papaya dos licuados me tomé porque ese día que me iba a morir al tragarme que horrible como sin azúcar y sin nada ajá que nos iba a decir usted sabía que lo que mejor es para que usted mantenga bien el colon es no comer mucha comida receta ajá y es lo que aconseja a los doctores que tome bastante líquido por ejemplo no comer mucha carne de res yo tengo días de no comer comer fuego pero más que todo sin el pellejo porque la reza también es mala ajá así que ahí nosotros le vamos a seguir diciendo y hablando más en el próximo en el próximo